Hola, buenas noches, este es nuestro segundo bloque, hemos empezado un poco tarde, estamos en nuestro segundo bloque con Jorge Boncio y Carlos Guamán, estamos ahora, vamos a hablar, buenas noches Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Jorge, buenas noches Rolando, bienvenido al programa. Encantado, por supuesto, gracias. Vamos a hablar esta noche sobre el proyecto de Banda Anche, el proyecto que nos ha tocado varios programas, hablar de ellos desde el año pasado que estamos nosotros siguiendo este tema, el proyecto de Banda Anche, como sabemos, está implicado con el proyecto de red dorsal y es un proyecto súper importante que ha sido aprobado por el Congreso y ahora está sobre el escritorio del presidente Humala para que firme la ley, ¿no es cierto? Con lo cual ya se daría arranque a este proceso. ¿Qué te parece Carlos? Cuéntame las novedades, ¿cómo es que ha llegado finalmente, ha sufrido modificaciones, ha habido algunos chismes, algunas presiones, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es lo que se ha aprobado? Primero vamos a los hechos. Sí, claro que sí. Bueno, el título de la norma es Ley de Promoción a la Banda Ancha y tiene, hay varias formas de verlo, ¿no? Pero diríamos que para empezar, en general son buenas noticias las que trae consigo y por ahí hay unas cuantas interrogantes. O sea, es una buena norma. Tu primera cosa es, lo que se ha aprobado en términos generales es bueno. Es bastante bueno, si lo ubicamos en un contexto legislativo, sabemos que en este momento hay una propuesta de ley de telecomunicaciones nueva que debería el Congreso trabajar y en fin, aprobar posteriormente. Esa ley telecom es muy esperada porque la que tenemos hoy día en el país es muy antigua, 20 años respecto a cómo están avanzando las cosas en la industria. Entonces, esta ley de promoción de la Banda Ancha sienta algunos aspectos que luego serán también recogidos por la futura ley de telecomunicaciones. Entonces, eso es una buena noticia en general. ¿Cuáles, por ejemplo, serían los principales aspectos que consideras tú que ya están incorporados aquí y que tendrían la tendencia a ser incorporados en la nueva ley de telecomunicaciones? Sí, mira, para empezar hay un par de definiciones que a nuestro entender son cruciales y van mucho más allá del discurso que uno podría pensar que son, ¿no? Lo primero es que esta ley define que la Banda Ancha no es un fin en sí mismo, sino es un medio. Es un medio para el desarrollo, y llámese para educación, salud, trabajo también existen ellos en la norma. Eso significa que en términos de políticas de Estado ya no es un tema únicamente del MTC, del Ministerio de Autos de Autos y Comunicaciones, o del MINTIC como sería en otro país, sino ya es un tema, la Banda Ancha, que involucra a otros ministerios, cosa que en algunos artículos por ahí, en la norma, se menciona. Eso de por sí ya es una buena definición. Y la otra buena definición es que la Banda Ancha no solamente es conectividad, sino también aplicaciones. Hay un énfasis fuerte en gobierno electrónico. Ahora, cuando dices que involucra a otros ministerios, significa, oye, esta es una infraestructura, una única red de infraestructura que tiene que ser, o sea, ya no es como el Ministerio de Salud va a crear su propia red, el Ministerio de Educación otra, es decir, es como una infraestructura que va a ser usada por el conjunto del Estado. Completamente. De manera tal que todo lo que corresponde al mundo de la conectividad lo conducirá, liderará el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y todo lo que corresponde al mundo de las aplicaciones del gobierno, serán lideradas por ONGI, la Oficina de Gobierno Electrónico. Así sea, eso ya lo pone en este proyecto, lo separa de esa forma. Lo separa de esa manera, sí. Por supuesto que la autoridad superior sigue siendo la MTC, pero ONGI adquiere un rol especialmente fuerte ahora. Ahora, la ley, tal como está aprobada, o sea, el proyecto de ley, porque mientras no esté promulgada, no es ley, este proyecto de ley no define qué cosa es banda ancha, ¿cierto? ¿Te refieres en términos de velocidad? Sí, en términos de características, etc. Bueno, sí, lo que define es que banda ancha entiéndase como conectividad multimedios de alta velocidad. ¿Cuánto es alta velocidad? La velocidad la define el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así es, posteriormente. Y lo actualiza periódicamente, es lo que señala, ¿no? Tal cual, sí, así es. Claro. Una ley que establezca, pues, una velocidad, pues, inmediatamente quedaría este desfasado. Completamente, sí. Entonces, en esa parte también está bien conceptualizado. Qué bueno, porque de hecho, cuando se discutía, se hablaba de banda ancha, creo que superior a 2,5, no sé, 2,5,6 o 512, no me acuerdo, pero que ya a estas alturas, pues, está... El Plan Nacional de Banda Ancha sí establecía banda ancha a partir de 512, y después lo actualizaron a 1 mega, y después a 2 mega, y ya en este momento, en lo que les tomó imprimir el documento ya... Eso va avanzando, ¿no? Sí. Ahora, en línea general, Alejandro, si a ver, me atrevo a hacer un resumen que a ver si entre los tres lo afinamos, es decir, es lo más importante del tema de banda ancha es que se iba a crear una red dorsal a nivel nacional que iba a interconectar todas las capitales de provincia, de todo el país, de manera que esa red que iba a ser hecha con fondos públicos iba, o con asociaciones públicos privadas, iba a tener algunas características muy importantes que iba a poder dinamizar, por un lado, generar una conectividad a nivel del Perú, a nivel integral, pero que iba a permitir que haya competencia y capilaridad hacia el resto del país. Y tenía unas características que fueron muy importantes, como iba a ser una red neutral, ¿no es cierto?, iba a ser complementaria a las redes existentes, en el sentido de que no porque en un tramo hubiera o no una red, simplemente la red en sí misma era autónoma. Y iba a ser una red, la red nacional de banda ancha. La red nacional de banda ancha que competía con las otras redes que existían, ¿no es cierto?, y que se iba a trabajar en términos de mercado, ¿no es cierto?, o sea, que iba a tener precios de mercado, o sea, sin subsidios directos, sino basada en costos más margen razonable. Correcto. Y que, por lo tanto, el ser neutral le permitía que cualquier operador de cualquier lado se pudiera conectar a los mismos precios a la infraestructura. Sin que exista ningún incentivo para prácticas anticompetitivas, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Y no sé si había algún otro elemento medular, ¿no?, pero ¿algún otro que les parezca? Un par de cosas. Uno de ellos, que es algo que no estaba tan claro hasta que ya esta norma ha tomado forma, y el otro que sí está bastante más claro. Lo que estaba bastante más claro es que, bueno, si se trata de construir esta red dorsal, aprovechemos todo tipo de infraestructuras existentes y las que van a venir en adelante para que ahorremos el costo de la inversión y lo montemos sobre esos que existen. Llámese la infraestructura eléctrica, infraestructura vial, ferrocarriles y también hidrocarburos. Entonces, eso va a ser utilizado. La premisa es de que cuesta menos aprovechar lo que ya está que a partir de cero. Claro, todas las luterías, todo. O sea, poner luterías y por ahí poner fibra para ir, digamos, generando el camino, ¿no? Sí. Y ahí lo interesante es que en el futuro, toda nueva obra de infraestructura que se tiende en esos sectores que estamos comentando, deberá obligatoriamente incluir, por ejemplo, una red vial, ductería para sobre esa infraestructura atender fibra óptica. Independientemente de si en ese tramo ya hay una red de fibra óptica de alguna empresa privada. Ahí viene otro aspecto que sí no estaba tan claro y que ahora se aclaró, que se define el principio de subsidiariedad en el sentido de que la red dorsal solo será atendida sobre las zonas donde no exista competencia. Eso está definido así. Y entonces, ahí un poco la discusión siempre era el tema de, ok, imaginémonos que la red dorsal necesita pasar, vamos a plantear una ruta, ¿ya? De Puno a Cusco. Para ir de Puno a Cusco tienes que pasar por Ayaviri, Sicuani y Cusco, ¿no? Y entre Ayaviri y Sicuani resulta que hay fibra óptica. Pero no hay ni de Puno, Ayaviri, ni de Sicuani a Cusco. ¿Qué haces? ¿Te refieres a que ahí no es una crisis que corresponde o no? Vamos a dejar de pasar y hacemos, justo estamos en una carretera. Y entonces, hacemos el tubo hasta hasta Ayaviri y Navas, y después hacemos un tubo desde Sicuani hasta Cusco. Así va a funcionar las... Ese es el tipo de aspectos que estarán en el reglamento de esta ley. Sí. Pero la premisa es, donde ya exista un entorno de competencia, o sea, una o más redes de transporte operativas, ahí no iremos. Seguro porque ahí es donde nos vamos a encontrar con el principal problema que siempre tuvo el FITEL. ¿No? Y es el tema de la subsidiariedad. Con lo cual, yo estoy de acuerdo con el principio en términos generales. Pero cuando FITEL tenía que invertir en una red, y esa red resulta que pasaba por un... o tenía un punto que tocaba una zona urbana, no puedes. Y entonces, digamos, todo el esquema se reducía. Por eso es que FITEL aposó siempre al tema satelital. Porque es la única manera de llegar directamente al lugar objetivo, sin tener que pasar por otro lado. Ahora, el sexo y el transporte tienen matices, ¿no? El transporte de repente es menos gris la la ambigüedad que puede surgir. O sea, o no hay o no hay... Pero no puedes pasar, o sea, si hay fibra, pues no pasa, pues es una zona donde no puedes pasar porque ya hay alguien ahí. No, porque estaría... A menos que todas las otras redes tengan la obligación de compartir la ruta para que lo pueda usar la red dorsal. ¿Todas las otras redes te refieres a las privadas? Estas organizaciones privadas, bueno, no van a estar obligadas. Entonces, ahí tenemos un problema. A mí lo que me preocupa es, bueno, por otro lado, como hemos estado viendo, salió a luz en algunas listas de interés de telecomunicaciones, concretamente la lista de Perú Digital, un mail del exgerente general de FITEL, Fernando Jiménez, en la que... Alejandro, perdón, Alejandro, ¿no? En la que, digamos, aparentemente fue un error, ¿no? En la que él lo que cuenta, que ha sido después Popul, lo que él cuenta es que tendría un contrato con Telefónica para hacer como, no sé si llamarlo... Campañas a través de medios sobre la posición de Telefónica. Entonces, lo interesante de esta campaña es que si uno lee en la propia lista la posición que estaría Telefónica proponiendo, era justamente lo que más le preocupaba, era el tema de que la subsidiabilidad o no, en relación al proyecto de red dorsal, con relación a la fibra existente. Si me permite, tengo justo el correo electrónico que envía Alejandro Jiménez a la red, no ese que señalas tú, en el cual, digamos, dejan evidencia que está, de alguna manera... Más abajo, creo que está... No, es aquí. El 7 de junio, él escribe, dice, en relación al texto de la ley, sería bueno precisar o discutir en el pleno que la inversión del Estado y posterior entrega en concesión de la fibra óptica debe priorizar las zonas que no cuenten con, en la actualidad, con una fibra instalada ya por operadores de telecomunicaciones, de alguna manera es el principio que estamos discutiendo. Y que el Estado pueda cumplir su rol subsidiario en la inversión y posterior entrega en concesión. Que también lo dice la ley, o sea, el proyecto de ley dice que el Estado invertirá en la red, y que la otorgará en concesión. Así se promoverá la inclusión digital a zonas excluidas de difícil retorno a la inversión. La competencia y acceso a los operadores a la fibra debe ser normado y supervisado por Ociptel. Ahí parece, hay un tema ahí con el tema de la competencia, de cómo hacemos, que es justamente el tema de que el operador sea neutral.